El peinado puede ser el mejor y mayor atributo para vernos guapos Si es que estamos utilizando el peinado correcto Hola que tal, yo soy JM Montaño Y como estas muchachones, el dia de hoy yo encantado de poder estar otro video mas contigo Que estes viendo todos mis videos, eso me encanta Y que le hayas dado like, eso ya antes de que tu empezaras a ver este video Yo se que tu ya le diste like, asi que eso me pone mucho mas feliz Saber que todos los muchachones que le dieron like a este video Y tambien me quieres ver mas feliz, no olvides seguirme a mi en Instagram Que es ahi donde estoy en constante contacto contigo Y donde te doy mas recomendaciones de estilo Donde te puedes inspirar en mis outfits, en mis peinados Y todo el proceso de crecimiento de mi cabello largo Aqui lo puedes estar viendo y donde vamos a estar documentandolo Todos los muchachones con el hashtag reto muchachon Asi que sigueme en este momento y dale like a todas mis fotografias Y pues sin mas que decir, comencemos con los peinados que te hacen ver mas guapo Número 1 es el peinado rapado Si eres un hombre de cabello grueso y con una mandibula definida O algo característico en esta parte Que tengas algo resaltado, algo fuerte Que tengas aqui, incluso hasta como yo Y si te dejas crecer la barba Estar rapado es de tus mejores opciones para verte guapo Ya que al no llevar un peinado o cabello en especifico Te va a hacer resaltar aun mas las facciones de tu rostro Destacando mas esas facciones y haciéndote ver mas guapo Y con una apariencia ruda Una melena rockera con barba Si te estas dejando crecer el cabello y tienes una barba Será tu mejor combo Una imagen rockera rebelde Acompañada de una barba le darán un marco y definición a tu rostro Que sin duda alguna te harán un galán que todos envidiaran Pero ojo muchachón Para hacer esta combinación perfecta y el combo perfecto Debe ser una barba definida y abundante Si tienes tres pelitos y te estas dejando crecer el cabello Mejora la feita de esa orbita Y si lo que quieres es mejorar esa imagen de galán Y verte mucho mas guapo Dale una ligera textura a tu cabello al momento de peinarlo Para que no se vea todo liso Sino como destaquemos aun mas esa imagen rebelde El tercer peinadito que te hace guapo Es el peinadito de lado El peinado que no puede faltar ni fallar A la hora de ser un galán cotizado Si quieres ser visto como alguien guapo, serio, atento Y hasta romántico El peinadito de Benito Juárez será tu mejor aliado Pero el secreto para verte guapo Es en darle un ligero volumen a tu peinado Y que no parezca como que una vaca te lamió todo Y te chupó aquí el cabello Y te dejó todo el peinadito ahí de lado Todo como niño Bueno no no, hay que darle una resaltadita Un pequeño de volumen Y vas a ver como te va a hacer mucho mas guapo El siguiente peinado es el peinado hacia atrás Llevar el cabello hacia atrás Es uno de los peinados poco utilizados por los hombres Pero que sin duda alguna dan un gran atractivo Y este peinado hace ver a un hombre mucho mas maduro y atractivo El secreto para poder llevar este peinado mucho mejor y con mas estilo Es aplicar un producto para peinar que le de una apariencia natural Y no una apariencia rígida, dura, toda tiza Por ejemplo el gel con este peinado Olvídalo Que parezca que tiene cierto movimiento al pasar los dedos sobre tu cabello Pero eso si, que no se mueva ni un solo cabello al momento en que esta peinado Para poder llevar mejor este peinado es muy importante tener el cabello ligeramente largo O medianamente largo De esta forma vas a poder tener un mejor peinado y verte mas guapo Y el quinto peinado es el peinadito de lado Pero corto de los lados Este peinado ayuda mucho a las personas que son de rostro diamante y ovalado El texturizado en el corte es el secreto para que se vea mucho mejor Y si les das unas ligeras luces o reflejos de color se va a ver perfecto Y ufff, vas a hacer destacar aun mas este peinado Pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy Estos son los 5 peinados que te van a hacer ver mucho mas guapo Ya solamente falta que tu sepas elegir perfectamente cual se adapta mas a tu tipo de rostro A tu personalidad, a tu trabajo y a todas las áreas que te estas desempeñando Para que si lleves alguno de estos peinados y te puedas ver mucho mas guapo Y ya sabes muchachos que me puedes seguir a mi en Instagram Y ahí estamos en constante contacto Así que sígueme en este momento No olvides también dar like a este video para saber que te gusto Y prepararte mas videos de peinados Y no olvides también suscribirte a este canal Porque aquí te estoy subiendo contenido constante Sobre todo lo que debes de saber para verte mejor Para vestir mejor, para peinarte mejor Así que suscríbete en este momento Y activa la campanita de notificaciones Para que deslices la notificación el momento que te llegue a tu celular Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck